azúcar y se le embarramos, dijimos, no te compramos el pastel hecho, pero lo vamos a hacer contigo, y así en la calle le embarramos el harinazo, el huevo, el azúcar, y lo dejábamos ahí, obviamente nadie lo quería subir a un taxi, y lo dejamos, se fuera caminando a su casa, esa fue la broma de cumpleaños, y como eso empezaron, cada vez eran más pesadas, digo, no había redes sociales afortunadamente. ¿A ti cuál te hicieron? A mí me hicieron una que me amarraron un poste, pero me dejaron en boxers, y me amarran al poste de luz, y mi hermano, porque los mariscos, el olor a mí a pescado, lo detesto, o sea, es algo que no lo soporto, no sé por qué, pero no me gusta el olor. Y entonces compró vísceras de pescado, me las embarró así, y me amarran al lado, y me empiezan a echar también agua, porque era noche y hacía frío, y me empiezan a dar toques, y digo, Carlos, me está dando toques, ¿por qué el poste de luz? Ah, no es cierto, güey. Y entonces Carlos toca así con un dedo el poste, ¡no, sí es cierto, güey! Y ya me desabarran, o sea, me dio muy fuerte, y mi mamá ya salió, no, ya se los dije, ese punto ya se van a matar, bueno, lo que se quiera, que matáramos a alguien, ¿no? Entonces ahí fue el último cumpleaños. Una me subieron en una camioneta, en calzones, en una pick-up, y me daban vueltas en la colón, y venían tocando a las 7 de la mañana, tocando, mi cumpleaños también. Y entonces ya teníamos miedo de cumplir años, era el tema. Entonces, en lugar de estar contentos de que nos festejaran, estábamos de a ver por dónde nos... Porque aparte el chiste era que fuera sorpresa. O sea, de que te digas, ah, ¿cómo estás bien? Y no te pasa, ah, ya no me hicieron, ya se los olvidó. 12 de la noche, ¡tómalas, los agarramos! ¿Y cómo ligabas en un antro? Yo sabes que nunca fui bueno para ligar en los antros. Y tú decías, mi hermano es Carlitos. Ahí ya está el antro, y te dice, ¡pum! ¡Te diste, bello! ¡Te diste, bello! ¿Y ya? ¿No? ¿Y ya? Este, era... Yo como que siempre iba a divertirme, ¿no? Porque ligar en antro implica dedicarle tiempo a la chica, ya sabes, sentarte, y ay, estudias, estudias o trabajas, ¿no? Es cosas ahí, hacerte simpático, poner atención, que te vean. Y a mí me gusta ir como a divertirme, a apreciar, estar con los amigos. Y bueno, si conocías a alguien en esa época, bueno, está bien, ¿no? Algo salió. Pero de ir a enfocar eso, no era como algo muy mío, ¿no? Hay amigos que eran muy buenos. ¿Y dónde conocías a tus novios entonces? Pues en donde trabajaba, o donde estudiaba, o en una fiesta, pero más de amigos que todo el mundo. ¡Ay, traigo a mi prima! O sea, así era como conocían a mis novios. Oye, pero a ver, tú, ¿ustedes qué opinan ahora de los antros de ahora con los de antes? ¿Crees que han cambiado mucho? O tú, si te dices, ¡ah, a mí sí me gusta todavía! Yo no me di cuenta en qué momento se dio el cambio de nombre de disco a antro. Y solo en México creo que le dicen antro, porque en Argentina le dicen... Es que el tro era lo de la mala muerte, ¿no? Exactamente. O sea, tú decías, es un antrazo que era un lugar así horrible, donde ya ibas terminando la fiesta, donde se hacían los afters, eso era como el antro. Y la disco era como el lugar bien. Para bailar. Y de repente, pues como que las nuevas generaciones se aplicaban, ¡eh, va a ver el antro, va a ver el antro! Y ya, pues se quedó antro, ¿no? O sea... Sí, que solo es en México, ¿no? Donde le dicen el antro. Eso nunca, como... Creo que hay cosas como todo en la vida, como viejito, ahora de que no hay mis tiempos, ¿no? Había cosas muy buenas antes, pero también había cosas... Antes creo que había mucho mayor discriminación que ahora. O sea, hoy sigue habiendo, pero antes era el cadenero del Magic. Era un güey que se sentía Dios, ¿no? Y era yo, yo conozco, acuérdate, Pedro, Pedro, acuérdate de mí. Y ahí veías el pobre chavito. A mí me tocó. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué? ¿Cuántos son? Tres. Sale, pásale. ¿No? O que vean las chavas guapas. Cada vez pasa menos eso, ¿no? Sí pasa, obviamente. Ahora ya lo dices en redes que te discriminaron y eso. Se te arma un broncón. Obviamente hay lugares exclusivos donde ya manejamos estrategia, pero eso ha terminado. Creo que la parte a veces siento, eso es mi percepción, estuve hace poco en Pittsburgh y fuimos... Resumido. Perdón. Bueno, disculpa. Ay, auxilia. La semana pasada son las referencias. Pero siento que los chicos están más preocupados por tomarse una buena foto que por divertirse. Ok. O sea, siento que es como... Ah, están así aburridos. Facebook. Aquí con mi amigo. Dice, tírate, me he pasado la panca madre. Ya, otra vez. Ya, mete en el celular y... ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Fíjate. Eso lo he visto muchas veces, ¿no? Como... Y estuve en esa vez, estuvo bien aburrido estos güeyes que andan diciendo que se la pasaron bomba. Estuvo malísima, ¿no? Y antes el tema era... Era mucho en cuento. Había... Hubo tardeadas en el Magic Circus que también tocó, donde no había alcohol, había refresco y a las 8, los domingos se cerraba. Que estaba padre porque, pues, hoy por hoy los chavitos siempre son... Este... Quieren ser más adultos de la edad que tienen, ¿no? Cuando tienen los 14 años que andan en un lugar. Me parece una gran idea que se quitó. No sé por qué. Sí. Y, por último, me parece que siempre ha habido riesgos. Yo creo que había más riesgos antes que ahora. Sin embargo, y por las redes sociales, los papás están más alarmados en el tema de que no te vaya a pasar, que no te hagan... Y que se den más cosas. Que la droga... Sí es mucho más accesible el tema de las drogas, eso sí, de los... Sí, o lo que ha estado pasando con las goteras... Hoy es mucho más accesible. Antes era mucho más complicado y difícil. Siempre ha habido. Pero creo que eres más accesible a ese tema. Pero siento que hoy por hoy hay mayor seguimiento a este tema de la delincuencia. No más que se haga... Porque antes también eran cosas muy graves. Pero no se sabían, ¿no? O sea, a mí me tocó épocas donde afuera de la fiesta... Balazos. Llegaba la... Me tocó un balazo. Yo tuve que ir con unos amigos que eran militares para defender mi lugar. O sea, yo tenía una cafetería que hacía fiestas. Se ponían buenísimas. Y un día nos dejamos estar unos güeyes de una banda, de una colonia. Y yo ya me la sabía que... Dicen, ahorita venimos. Y sí regresaban. Regresaron 40 tipos armados. Algunos armados, nosotros no. Y nosotros desde la ventana. Yo antes de decir, voy por mis amigos. Y fue una balacera. No murió nadie, afortunadamente. Pero era algo que pasaba. Y no fue solo pormigo. En el Lío Pedregal pasaba cada fin de semana. Los guaruras de uno contra los guaruras de otro. Y balazos allá afuera. Y ahí, pues no había redes sociales. Y ahora como no pasaba nada. Y a veces llegaban a pasar tragedias, pero tampoco pasaban nada. Entonces creo que eso está mejor ahora porque hay mayor vigilancia. Sin embargo, eso veo que... Y aparte, el tema de la moda está bien, pero ahora se ha vuelto muy de quién tiene la mejor marca, la cosa más cara. Pero ya no van tan bien vestidos. O sea, ahora antes se llevaba tacón al antro. No, pero me fui a la marca. Ah, ok. Si llamas unos tenis, pero deben de valer 10 mil pesos. Sí, sí, sí. Aunque te veas así... 15, gracias. 13, 800. Así como los de Cristóvano. 18 meses, ¿no? Con la tarjeta Liverpool. Y antes era de que tenías que, ya sabes, el suéter bonito, zapato, las chicas de tacones. ¿Tú a ti te ponías zapatos de charol y así? No, el charol ya pasó. El charol era muy incómodo porque te golearon los pies cuando te los ponías porque eran muy calientes, entonces te sudaba cañón. Eran como para bailar. El charol era como algo especial para bailar. Pero sí te ponías como, no elegante, pero sí, ya sabes, el saquito y tu zapatito y tus pantalones de vestir, como lo decían los papás antes, ¿no? Y ahora... Pantalón de vestir. ¿Te acuerdas de esas dos mamás? Ponte el de vestir. ¿A dónde voy? Vamos con tu abuelito y tienes que poner el pantalón. Vamos en la iglesia, en el pantalón de la iglesia. No, no, ponte el de mezclilla. Que haya azul, verde. Oye, los números rotos que ya no sabes, ¿no? Si es un pantalón o es un pedazo de tela lo que llevan. Pero lo importante es qué marca es, ¿no? Y por eso el tema de qué marca es, qué traes. Aunque sea con una garra, pero hoy por hoy veo que eso es muy importante en ese sentido. ¡Gracias!